Hola, hoy compartimos contigo cuatro buenas noticias para animar tu semana, porque en esta pandemia no todas las historias son desalentadoras. El ministro de salud, Hernando Ceballos, anunció que su sector se ha trazado la meta de vacunar contra la COVID-19 a todos los mayores de 30 años durante el mes de septiembre. Mientras tanto, el Ministerio de Educación anunció que el 15 de septiembre se iniciará en Lima Metropolitana el plan piloto de retorno a clases semipresenciales en 16 colegios. Y para el 2022 ya están trabajando una ruta para el regreso a la presencialidad, la cual irá de la mano con el avance de la vacunación en el país. El Centro de Salud Mental Comunitario Virgen de la Merced, en Villa El Salvador, abrió sus puertas y se suma a la red de servicios del Ministerio de Salud para atender a personas con trastornos mentales. El equipo de este centro está conformado por psiquiatras, médicos de familia, psicólogos y otros profesionales. Serán más de 500.000 las personas que podrán atenderse si requieren sus servicios en dicho distrito. La paradeportista nacional Angélica Espinosa se consagró campeona paralímpica de para taekwondo y le brindó al Perú la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al derrotar en la final a la turca Merjen Katzbach. De esta manera, la delegación peruana obtuvo una medalla olímpica, la novena presea que obtiene nuestro país en los Juegos Paralímpicos en su historia. Jóvenes universitarios de Huancayo inventaron un robot que da ayuda a niños con trastornos de lenguaje y un brazo biomédico que da soporte a personas con discapacidad. Larry Gamboa, Kevin Lazo y José Sánchez, egresados de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental, inventaron el robot al que llaman Vimax y que fue fabricado en impresoras 3D. Recuerda que el virus de la COVID-19 no conoce de marcas. La vacuna que llegue a ti más rápido es la más efectiva. Si te toca tu segunda dosis, no olvides acudir al centro de vacunación más cercano a tu domicilio. Y lleva siempre dos mascarillas ajustadas correctamente al rostro. Comparte también estas buenas noticias.